La causa se inició producto de las denuncias efectuadas por los soldados conscriptos que sobrevivieron al conflicto bélico. Los soldados al llegar al continente denunciaron de puña y letra haber sido víctimas de distintas aberraciones como ser el estaqueamiento, la simulación de fusilamiento, la picana eléctrica, la inanición, denunciaron la muerte de sus compañeros por hambre. Tenemos que tener en cuenta que los oficiales y esos oficiales que llevaron a cabo esta guerra estaban formados bajo la doctrina de seguridad nacional, es decir, que ellos fueron formados para combatir a lo que en ese momento se decía que era el enemigo interno. La doctrina del enemigo interno implicaba suprimir a aquellas personas que tenían determinado perfil ideológico y la eliminación consistía no solamente asesinando sino también suprimiéndolos subjetivamente mediante prácticas terribles como la tortura. Durante la guerra de Malvinas existía un estado de excepción. Los soldados al llegar al continente denunciaron de puño y letra haber sido víctimas de este tipo de hechos. Luego de la desclasificación de los archivos encontramos que existieron las actas de recepción en donde el soldado describía la práctica que había sufrido y firmaba de puño y letra. Tenemos la firma del soldado con cripto y por otro lado la firma de una persona que era muchas veces integrante de los servicios de inteligencia. Como fueron tantas las denuncias, las mismas fuerzas armadas empezaron a iniciar procesos de investigación dentro de la misma fuerza, lo que se llamó actuaciones de justicia militar. ¿Qué pasó con esas actuaciones? Lo que se hizo fue decir solamente a los imputados que hoy son llamados indagatoria se les va a aplicar una sanción disciplinaria y bajo ningún punto de vista la sociedad se tiene que enterar de lo que ocurrió. Es por ello que existieron las famosas cartillas de recomendaciones en donde se les decía a los soldados qué era lo que tenían que decir si eran preguntados por lo que habían vivido o padecido. Entonces la cartilla decía soldado argentino, usted luchó por la patria, ahora la patria le demanda que se calle, que no diga nada con dónde estuvo, el lugar del combate, su rol, nada. Y gracias a la vuelta de la democracia y a la derogación de la ley de vivencia de vida y punto final, las víctimas empezaron a hablar. La causa tuvo varias dilaciones producto de la inacción de los funcionarios públicos a cargo de llevar a cabo la investigación. No es una cuestión que nosotros lo decimos, sino que claramente lo podemos ver, ya que la causa ya tiene más de 10 años, vamos a cumplir 14 años. Durante el año pasado, la jueza a finales del año pasado, dice, bueno, vamos a pedir la colaboración del Consejo de la Magistratura para ver de qué manera se pueden llevar adelante las indagatorias sin que las personas corran peligro de enfermarse. El Consejo de la Magistratura le responde al juzgado que en este caso ellos no tienen la tecnología, sino que tienen que pedirle asistencia a la Policía Federal. Pasaron meses y recién ahora la jueza nuevamente dice, bueno, está bien, la policía tiene la tecnología para poder celebrarse las audiencias y es por eso que cita a estas seis personas. Vemos un avance con los procesamientos, pero lamentablemente si empezamos a hacer números y vemos cómo durante estos años actúa el Poder Judicial, recién vamos a poder elevar a juicio esta causa si se entiende que se va a elevar con todos los regimientos indagados, o sea, todas las oficiales y oficiales de distintos regimientos indagados y procesados recién en 300 años. Para que estas personas sean llevadas a juicio, tienen que ser procesadas y tiene que haber un auto de elevación a juicio, en donde se dice que ya están dadas las condiciones para celebrarse un juicio. Pero como anteriormente dije, estas seis personas son parte solamente de un grupo de las 18 personas que fueron citadas a indagatoria. Todavía restan de este regimiento 18 personas más, ya que en su momento el fiscal requirió por 26 del regimiento 5, así que lo que nosotros esperamos es que se cite a indagatoria todo el resto, pero de manera rápida. Porque si seguimos actuando de esta manera, si la justicia sigue actuando de esta manera, lamentablemente lo que vamos a tener es impunidad biológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!